Este es un espacio de construcción de alianzas, eso me parece una buena definición, el foro para mí es eso. Bueno, el balance es un balance muy positivo en varios planos, en primer lugar, la convocatoria, tanto nacional como internacional, ha tenido muy buenos resultados, en el plano nacional, hemos logrado articular la voluntad y el compromiso activo de alrededor de unas 120 organizaciones, de un amplio espectro social, que fue uno de los retos de este foro, el balance es excelente. En el plano internacional, logramos una muy buena presencia, tenemos alrededor de unos 50 invitados internacionales, entendemos los espacios de articulación regional como escenarios que, articulados con las perspectivas de los movimientos y organizaciones sociales, facilitan que estas iniciativas, estas formas de ver, o estos proyectos tengan curso finalmente en los espacios del legislativo y se incorporen en los marcos constitucionales de los países en la región. En ese sentido, pensamos que esos espacios deben ser rescatados y deben ser fortalecidos, en principio con una idea fuerte de constituir un sistema suramericano de salud y seguridad social universalista, que tenga como marca identitaria de origen la portabilidad de los derechos, reconociendo que en este momento tenemos un proceso de movimiento de poblaciones por causas muy diversas que requiere en ese movimiento no perder garantías. Entonces, digamos, en el plano regional, particularmente ese. En el plano global, pensamos también, eso fue en algunas conversaciones que hemos tenido, necesitamos seguir fortaleciendo la necesidad de replantear en general cómo ha sido abordado el tema de la política de salud y seguridad social en el plano global, que en este momento está muy al servicio de los intereses, digamos, transnacionales, del interés del capital y que ha significado una reducción de derechos en ese escenario. Entonces, ahí hemos identificado la necesidad de mantener esa agenda, hacer alianzas internacionales y hacer presencia en espacios que viabilicen ese debate. Bueno, pues un reconocimiento a ti, Nasi, por tu esfuerzo, compromiso con este espacio. Muchas gracias, Manuel. Pienso que el gran reto es innovar esa democracia que ha sido tomada por las grandes corporaciones multinacionales. Muchos países, muchos gobiernos están en esa línea de la agenda impuesta por las grandes corporaciones multinacionales relacionada con colocar la seguridad social como una mercancía, como un negocio, agenda que, por supuesto, no está en relación con la de la gente. Los gobiernos soportan esa agenda de negocio. Ese es un problema. Entonces, el gran reto es cómo restaurar esa democracia, quitándosela de las manos a las grandes corporaciones multinacionales. Y, al mismo tiempo, cómo la gente entiende que la agenda de los gobiernos, la agenda de los legisladores, la agenda de las corporaciones no lo representan, porque no es una agenda nacional. Es una agenda de la derecha que, además, en las campañas electorales lo que busca es manipular a la gente. Por lo que se dan grandes preguntas para el movimiento social, para los campesinos, para los trabajadores, porque no siempre se quiere destruir, no siempre es esto. Y entonces es muy, muy importante discutir estos temas, cómo crear una narrativa en relación con estos retos. ¿Qué piensas de los principales desafíos del movimiento social en el mundo? Yo vengo de muy lejos, de la India. Y, bueno, es difícil esta pregunta, porque no está propiamente en las agendas locales y no hay una suficiente solidaridad internacional, porque es muy difícil moverse entre naciones, es muy costoso y, además, también hay una dificultad con los idiomas, con las lenguas. Y los temas también son muy divorciados. Pero sí, el discurso también es común. Y para mí es muy importante por el internacionalismo del movimiento social. El internacionalismo construye un discurso, construye nuestra narrativa y es muy importante. El capitalismo es ordenado a través del mundo. El capitalismo es muy poderoso. Sí, por ejemplo, Monsanto, que su intervención es similar en Sudamérica y en Asia, ubicando tipos de pesticidas que son absolutamente tóxicos. Y ellos promuevan los agrotóxicos en la agricultura, creando mucho más peligros. Entonces, necesitamos unirnos alrededor de estos retos. En este momento es muy importante que haya una unidad entre los pueblos. Es importante que los pueblos, que las naciones se unan, entonces, sobre todo por el gran crecimiento de la derecha en el mundo. Es un gran reto, tanto para Latinoamérica como para Asia, y Europa y todo el mundo, por este crecimiento de las derechas, quedando claro que la agenda del capitalismo está destruyendo a la gente y, por lo tanto, tenemos que venir a estar juntos para enfrentar estos retos. ¿Cuál es su percepción general en torno al desarrollo de este foro? El foro es muy importante porque es una oportunidad de conocer, primero, conocer los problemas que enfrentan los trabajadores, los indígenas, todos los otros que están vulnerables, ahora están perdiendo sus derechos. La propuesta que presenta el foro es que un eje articulador del movimiento social puede ser las protecciones sociales. Sí. La primera cosa que nos pensamos es que tenemos la seguridad social de forma amplia. No la seguridad es no apenas la previdencia social, los derechos específicos de aposentadoría, pero la previdencia es los derechos de la salud, la habitación, la educación, todo lo que nos permite vivir dignamente. Entonces, mismo los países que avanzaron un poco, ahora estamos perdiendo, perdiendo todos los derechos, nos venden en una situación de privatización de todo. ¿Cuáles serían los principales retos que ha planteado este foro? Nosotros ahora tenemos la tarea de elevar esto, continuar la discusión y también nos unimos en líneas de acción comunes. Muy bien, profesora, mucho obrigado por su fala. Un placer. Quisiéramos saber inicialmente cuál es tu percepción del desarrollo de este foro. Permite valorar lo importante que resulta también este tipo de trabajos en Perú, o sea, el tema del trabajo indígena, el tema del trabajo de mujeres, el tema del trabajo académico, y dónde se insertan esos trabajos en una lucha conjunta. ¿Qué elementos comunes ves tú de la situación que están presentes en Perú, pero que también es en otras partes del mundo? Lo que lo puedo resumir, como la reducción del Estado, flexibilización laboral, la reducción de los derechos, el aseguramiento en el tema de salud, que es similar también, toma de territorios por las grandes empresas, el tema de la paz, en nuestro país igual, en el Perú, el tema de la paz ha quedado prácticamente una suerte en el olvido. ¿Qué significa el desarrollo? Es múltiples conceptos, el tema de la democracia igual, ¿qué democracia tenemos? Tenemos el rechazo casi en consenso de esta democracia, ¿cómo se puede decir? Maniquea, que nos tiene como amarrados a cierta periodicidad para ser elegidos ciertos grupos de personas. Estamos muy segmentados, muy fragmentados. No basta la claridad de unos cuantos si es que esos cuantos no son capaces de hacer de que ese otro, o esos otros y otras, asuman sus roles. ¿Cómo hacemos para que al momento de articular se actúe al unísono? Muchas gracias, mucha suerte con esos retos. Armando, entonces, ¿nos puedes hablar un poco de las primeras impresiones que ya deja el desarrollo del foro acá en Bogotá? En primer lugar, hay que saber que este octavo foro es el primer foro, digamos, mundial que se hace fuera del marco de fecha y local del foro social mundial. Hay que dar un salto y realmente no tenemos más tiempo, que ahí el tiempo más corto nuestro parece que es realmente el ambiental, climático, o sea, eso puede devastar la vida en este planeta, pero está pegado con eso la devastación social, la naturalización y crecimiento de la desigualdad, la concentración de la riqueza. Entonces, eso hace una totalidad de lo que hemos llamado nuestras crisis y en eso pasamos todo el tiempo ahora a resistir a los efectos de la crisis del capital que nos impone austeridad, eliminación de derechos sociales, etc. Profunda transformación en el concepto de desarrollo como un desarrollo neoliberal y basado en el interés financiero. Mira, hay tres crisis fundamentales para nosotros, la crisis democrática, la crisis social y la crisis ambiental y todas ellas son crisis que oponen la economía neoliberal, el sistema financiero capitalista y tal versus la democracia, versus la justicia social, versus la justicia ambiental. ¿Los próximos pasos estarían dados? Los próximos pasos pasan por tres cosas que por lo menos en mi percepción se imponen. El primero es que tenemos que revisar toda nuestra plataforma de comunicación y también esta idea de una hegemonía alternativa, no solo una contrahegemonía que termina siendo responsiva pero una hegemonía alternativa. Crear espacios de laboratorios mismos de discusión política. O sea, la guerra la estamos perdiendo en la sociedad civil, no es en la sociedad política ni en el Estado. Esa es la consecuencia de que en la sociedad civil lamentablemente hay una mayoría que de una forma o de otra activa o pasivamente avala el proyecto neoliberal hegemónico porque están convencidos de eso, porque no ven otra perspectiva, porque tratan de sobrevivir y creen que individualmente pueden hacerlo. La segunda línea de trabajo que me parece clave es que diseminar espacios de encuentro así como foros, foros locales, foros nacionales, regionales, temáticos y por eso las audacias de Petrela nos nutren la idea de ilegalizar la pobreza, o sea, romper la idea de naturalización de la pobreza como está hoy, romper el sistema de financiarización y también enfrentar el tema de la guerra, o sea, lo que él plantea es desarmar la guerra. O sea, para recordar que se mueren todos los días migrantes ahí, hay que poner la foto del hombre ese con su niña ahí ahogada en el río y eso va, nos llama la atención por 15 segundos y después ya viene otra cosa, o sea, esa insensibilización por la saturación de la violencia, ese tema por lo tanto de la paz es un tema fundamental también. Hemos entonces estado conversando con algunos de los participantes internacionales a este octavo foro social mundial de salud y seguridad social, importante lo que surge de esta dinámica a nivel de Colombia que es la reconfiguración y revitalización del movimiento nacional por la salud y la seguridad social y a nivel global es claro que se enfrentan crisis comunes que requieren respuestas conjuntas para poder configurar un mundo posible distinto salvando nuestra madre tierra.